Bienvenidos nuevamente, yo soy Jonathan de Jail Aquariums y si usted piensa comprar o tiene un glowfish en especialmente el tetra, usted debe ver este video hasta el final. Como muchos saben, los glowfish fueron modificados genéticamente por lo que es el jellyfish, las aguavivas, también utilizaron corales para darle esos colores fluorescentes por los cuales los hace sumamente atractivos y famosos. Estaremos hablando todo lo que necesites saber sobre el cuidado de estos peces. Y este video comienza now. Vamos a comenzar con los parámetros del agua, pero primero no olviden suscribirse al canal, dejar a la campanita y darle a odd para que reciba notificaciones cada vez que sumamos un nuevo video y no olviden darle like a este video. Bueno, los glowfish, especialmente el tetra, normalmente vienen de Suramérica, por lo cual le gusta un pH de 6.5 a 7.5, lo que se considera un pH bajo, un poco más ácido. En cuanto a la dureza del agua, lo que se le dice water hardness, le gusta entre 145 a 200 partes por millón, lo que se considera un soft water o agua suave. Lo que quiere decir es que no contiene esos minerales, tanto como calcio, magnesio, entre otros minerales, lo que hace que el agua esté sólida o lo que le dicen hard en inglés. Vamos a hablar sobre la temperatura. Los glowfish tetra son peces tropicales, lo cual le gusta un aproximado entre 75 a 80 grados Fahrenheit. No estamos hablando de grados Celsius, estamos hablando de grados Fahrenheit. Recuerde, también usted puede tenerlo en aguas de menor temperatura. No quiere decir que no vayan a sobrevivir, si pueden adaptarse, pero si usted quiere ver la mayor actividad de sus glowfish y quiere que también exhiban esos hermosos colores que tienen, debe tenerlos en estas temperaturas. También tiene un estimado de vida de lo que se considera de 3 a 5 años. Recuerde que también puede ser que vengan algunos con ciertas enfermedades genéticas, ya que ellos son modificados genéticamente y esto pasa de generación en generaciones y a veces es hereditario. Ahora vamos a hablar sobre alimentación. Muchos de los neon tetras, inclusive de los glowfish, son omnívoros. ¿Qué significa? Que pueden comer tanto carne como productos herbívoros. Cuando digo carne, no es que usted va a darle carne, sino productos que sean en base de proteína. A mí me gusta alimentarlos con diferentes tipos de comida variada porque les veo la mejor función, como los brine trim, los bloodworms y a mí me encanta darle los glowfish flakes, ya que son muy buena fuente para darle su color. Ahora, ¿cuán frecuente alimento a mi glow tetra? Yo lo que siempre recomiendo son dos veces al día, pero tenga cuidado en no sobrealimentar, ya que puede dañar los parámetros de su agua. Si usted no tiene tiempo, con una sola vez no habrá ningún problema. Vamos a hablar sobre tamaño y compañeros de pecera. Esto es un tema sumamente importante, ya que hay mucha información incorrecta sobre los glowfish en general. Los glowfish no pertenecen a una pecera de 5 galones. Mínimo, yo recomiendo una de 29 galones porque son un schooling fish que requiere una escuela de mínimo 5 de su propia especie. Y recuerde que los tetra, especialmente el pez que estamos hablando, es un pez un poco más grande que lo que es el zebra, dino, tetra y requiere más espacio. Si usted lo tiene en uno de 29 galones, puede tener una hermosa escuela de 16 a 20 glowfish. Usted simplemente tiene que comprar la luz azul y se van a ver espectaculares en su acuario. Recuerde que todo pez necesita espacio y 5 galones no es suficiente para los glowfish. Ahora, compañeros de pecera, yo recomiendo que usted los ponga con Mystery Snails, Neon Tetras y también lo que son los Breedal Nose Pleco. Pero recuerde que los Neon Tetra necesitan un schooling, solo mejor es mantenerlos con su propia especie, tenga todos Neon Tetra y se van a ver espectacular. Ahora vamos a hablar sobre la reproducción. Primero, usted necesita una hembra y un macho. Las hembras mayormente son de mayor tamaño que los machos y también se pueden diferenciar por su aleta anal. También debe tener un estanque bien plantado, ya que ellos ponen sus huevos en las plantas y se recomienda que ponga un macho con dos hembras. Haré un video específicamente sobre la reproducción de los Neon Tetras. Aquí como pueden ver, los Neon Tetras nacen genéticamente con el color. El color no es añadido. Una vez se reproducen, como usted ve aquí, estas crías ya nacen con el color. Ahora, es ilegal vender los Glowfish si usted no es un establecimiento. Si usted llegara a tener crías por ley, establece que usted se quede con ellos. Así que si usted no es un comerciante y ni tiene autorización, les recomiendo que no los reproduzca. Gracias por su sintonía. No olviden de suscribirse al canal. Denle a la campana para que reciban notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Y este video es posible gracias a TS Autoglass & Body Part. Mejor servicio, precio y calidad. El número sale en la pantallita. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!